En segundo lugar, desde el esfuerzo de imaginar una nueva educación pública, simultáneamente mientras luchamos por reconstruir la patria. Y en tercer lugar, ¿por qué no? Desde un paseo por los arrabales de la nostalgia, que me provocó encontrarme fijando la postura de AXE contra la reforma organística en septiembre de 1971, en el festejo del décimo aniversario de la educación popular. Aquí quiero decir Juan Carlos, nada más. Y quiero que sobe. Tanto desde la resistencia, que no es mera defensa, como desde la imaginación, que es construcción, creo que el diagnóstico, desde una perspectiva histórica, debería comenzar con el análisis de la estrella de cinco puntas que configuró el sistema fundacional. laicismo, educación común, obligatoriedad, gratuidad, gradualidad. Y así lo invitaremos, con un cierto grado de audacia, auxiliándonos con el au-heaven-hegeliano. Además que audacia cabría alguna breve digresión señalando que lo que sigue formaba parte, ahora lo que hemos extraído, y de esa extracción de ese documento original, puede ser que se pierda pierda algunas cuestiones. El documento original se debe a una invitación que nos realizó la legislatura de Neuquén en 2012, para participar en un foro educativo acerca de la reforma de la ley de educación de Neuquén, y en especial el proyecto de ley 7.319 de 2011. Entonces, en aquel documento elegimos una estructura que fue lo que condicionó que después nos apoyáramos o intentáramos apoyarnos en esta concepción dialéctica de Hegel. El documento estaba fuertemente influenciado por los documentos que recibíamos de Neuquén, donde los planteos eran también fuertemente antinómicos. Piensen lo que ha ocurrido hace muy poco tiempo con el tema del laicismo, donde luego apareció la eco libre. El debate de ese foro educativo de lo que tenía fuertes contenidos antinómicos, y eso nos obligó a intentar, no es nada más que un intento, pensarlo desde una posición dialéctica. Y así surgió esto. De algún modo, en las aulas de filosofía, cuando decíamos dialéctica, en mis épocas de estudiantes, nos limitábamos a decir así, y con esta explicación, sensorio motriz, estaba todo dicho, ahora me parece que va a quedar más o menos así. Arrancamos. Sobre el tema del laicismo, el documento arrancaba sobre el laicismo, porque obviamente en las disputas entre el Estado Nacional y la Iglesia arrancan todos los otros, lo que viene después, las propuestas del Estado burgués y las propuestas defensivas. La disputa era sobre la discusión acerca de Althusser, decía el aparato idioma. Sobre el laicismo, decíamos en aquel momento, en esos tres momentos, que no son los tres momentos de la sucesión, tesis, antítesis, síntesis, como momentos sucesivos, sino de ese objeto que es el verbo alemán, que indica en tres posiciones o tres definiciones, aparentemente contradictorias, pero que se dan todas simultáneamente. Es decir, cuando diga A, B, A, primero, segundo, tercero, hay que pensarlo como tres momentos, pero que están todos juntos. En ese sentido, lo de la Angella. Ah, negar los aspectos de la polémica que impliquen retroceder a las disputas entre la Iglesia y el Estado como agentes antinómicos en la educación, en tanto saldo histórico heredado de las luchas entre las burguesías liberales y las concepciones eclesiásticas defensoras del activo régimen. Esta no es una lucha nuestra, es una lucha a tiempo. La recibimos por herencia en la medida en que la policía no logró llevar adelante sus propuestas respecto del tema de la neutralidad. De afirmar la neutralidad del Estado, a pesar de esto que acabamos de decir, y el laicismo sobre las diferencias de credo como tentativa homogeneizadora de ciudadanía modernizante que relega las creencias religiosas al ámbito de la familia y las instituciones de los diversos cultos. Y superar, alcanzar, colocar en otro nivel este debate de signos monónicos, generando instancias participativas de la comunidad, creyentes y no creyentes en igualdad de estatus, con presidencia de las creencias religiosas particulares en el proyecto institucional de la escuela u otras formas de gobierno escolar. Sobre la educación común, como consecuencia de esta discusión sobre la escuela laica, surge la propuesta de la educación común. Entonces, negar estructuras educativas aceleradas del siglo XIX, donde la escuela común era destinada a las masas, mientras el colegio nacional y la universidad se reservaban a la formación de cuadros dirigentes de la elite. Afirmar las concepciones de la educación común y el acceso inclusivo de todos los sectores sociales al sistema educativo en todos sus niveles y modalidades. Y, por último, superar los debates antinómicos entre formación general humanista versus educación para el trabajo, en línea con las novísimas condiciones de la producción del conocimiento. En lo que hace la obligatoriedad, negar las vinculaciones aristocratizantes, elitistas entre escolarización y prevención de la delincuencia, que venían arrastrándose desde el siglo XIX. Así como nivel de escolarización como criterio de acceso y ejercicio de la ciudadanía. En algunos momentos surgió en nuestro país la propuesta de vincular el acceso al voto con la alfabetización. Segundo, la afirmación del papel de la escuela en la formación teórica y práctica de los derechos humanos, en particular los referentes a la construcción de ciudadanía. Y, por último, la superación del enciclopedismo abstracto limitado a la mera inclusión de contenidos mediante la incorporación efectiva de los estudiantes, en especial en la escuela media, en prácticas adecuadas de participación directa en el gobierno escolar. En lo que hace a la gratuidad, negar la definición de la gratuidad limitada en sus alcances a la mera provisión estatal del edificio y maestro, tal como se entendía en nuestra ley 1420. Afirmar las experiencias históricas de la ampliación de los alcances de la gratuidad a la provisión de útiles escolares, computadoras, libros, etc., boleto estudiantil, servicios de alimentación y salud, garantizando el financiamiento. Y superar las propuestas de mero asistencialismo escolar para adoptar iniciativas y campañas del tipo, del tipo, digamos, ejemplo, simplemente de la asignación universal por hijo, entre otras. Y, por último, el quinto punto, la gradualidad, que acá estábamos recalcando y lo hemos reforzado en dignito, es el único de los cinco puntos que no entra en debate. Si ustedes miran, observan el debate de la ley 1420 o el debate del Congreso de 1882, los cinco puntos, desde los cinco puntos, los otros cuatro entran todos en discusión. Se discute la obligatoriedad, la gratuidad, los alcances, pero no se discute en ningún momento el tema de la gradualidad. Nosotros mismos, en algunos de nuestros trabajos, nunca lo hemos puesto en discusión. Y en este último tiempo lo estamos poniendo en discusión. ¿En qué sentido? Cuestionamos la organización del aula frontal, graduada, en lo que hace a sus mecanismos internos de acreditación para la promoción, bajo el supuesto de la igualdad de los alumnos ante las prácticas escolares comunes. Esto es una herencia del aula jesuita en la larga, larga duración en las discusiones entre el Lancaster y el sistema de los germán. Se impuso finalmente el sistema jesuita y a la larga es el que da origen o el fundamento del aula frontal, del aula graduada. Afirmar la necesidad, segundo, de prácticas diferenciadas de organización en ciclos, especialmente en los primeros años de la escuela primaria y de la escuela secundaria, que compensen las desigualdades de origen social y familiar en el acceso a la cultura letrada. Y por último, superar el fracaso escolar consecuente y sus expresiones en la repetición, el desgranamiento y la deserción mediante la adopción de formas variadas de recuperación del retraso, sin que ello implique la patologización generadora de guetos de repitientes. Y para garantizar estas propuestas que reclamarían el aumento del presupuesto educativo, valga repensar la falsa tirón y anasión versus provincia de esta misma tentativa de superación dialéctica de la fragmentación del sistema. Así, se impone recuperar, conservar las políticas estatales en favor de la educación pública con inclusión en función de la integración ciudadana y la identidad nacional respetuosa de las diferencias regionales de género y de los pueblos originarios. D, para ello, rechazar, suspender tanto el centralismo basado en la histórica hegemonía portuaria porteña como las formas pseudo-federativas que ocultan permanencias de estructuras cuasi feudales y sus consecuencias en la educación. Y C, para alcanzar, superar articulaciones que no opongan la homogeneidad con la diversidad ni viceversa, sobre la base de lógicas administrativas de coparticipación federal de los recursos financieros que permitan garantizar la educación pública obligatoria en todo el país. Para lograrlo, y voy cerrando, se impone, en estas circunstancias que estamos atravesando y desde la resistencia ahora, la unidad de un frente con todos los sectores populares que se oponen al proyecto neoliberal para lograr derrotarlo en las elecciones de octubre, lo que exigirá la apertura de ser unitario por dos. La idea de frente comienza a levantarse como una propuesta compartida por diversos nombres. Sobre la marcha se irá definiendo, integrando y autodenominándose en el proceso de su propia construcción. Y aquí nuevamente estoy ingresando en una zona nostalgiosa, como decíamos al principio de aquella referencia a la intervención en 1971 en nombre de AXE. Porque similares propuestas políticas levantábamos hacia los 70. Mientras tanto, aunque aclaramos que en ningún momento ni AXE, ni nosotros, ni yo en particular, habíamos propuesto desde esa nostalgia sustituir el futuro por el pasado. Los invito a quedarnos con la imagen de un encuentro donde solo quiera y fuera la antipatria. Y lo dejo ahí. En todo caso, no nos pertenece esta regresión del pasado. Es el gobierno que nos retrotrae muchos años atrás con sus políticas sociales. No será fácil, no será sencillo, pero solo hasta que finalmente lo logremos. Muchas gracias. Gracias.